¡Op! 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 ¡Ni! ¡Al! ¡No! ¡Som! ¡A! ¡I! ¡O! ¡E! ¡D! ¡O! ¡B! ¡U! ¡N! ¡U! ¡A! ¡S!O! ¡D! ¡N! ¡N! ¡S!O! ¡A! ¡No! ¡A! ¿Ah? Para los que no hablan idioma alienígena, esto fue lo que dijimos. ¡Ya! ¡Onta! ¡Ross! ¡Bienvenidos! ¡A! ¡Un nuevo! ¡Video! ¡Y! ¡Vamos! ¡Con la! ¡In! ¡Lo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bros, estamos aquí en una... Hitman Fall Flag. Vamos a jugar el quinto episodio. Cuarto. Bueno, vamos a jugar Hitman Fall Flag del cuarto episodio. Entonces, ya saben de qué va esto. Y, pues, vamos para allá. Bueno, bros, ya estamos aquí en el nivel de Hitman Fall Flag. De este nivel, se llama planta eléctrica. Y vamos a ver qué show. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a pasar. Antes de que empiece... Bueno, sí, ya empezó gameplay. Pero les queremos decir que Este crack, o sea, este brow Tiene un hack super cool Así que, o sea, si quieren saber Qué hack es, pues quédense hasta el final Del video, y pues nada, vamos acá A abrir esto, aquí tráete el otro del rojo Bueno, quería hacer un hack, pero bueno Se me atoró, güey Maldita sea Maldita sea Ese nivel en realidad, o sea, al principio lo único que tienen que hacer es Bailar Para bailar La bamba O sea, en realidad ese nivel es sencillo, amigos La verdad, las cosas como son Aquí está esta caja Pesada Ah, ya lo pasaste Ya, pues está fácil Ah, 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 ah Y, pues nada, amigos Aquí está papa Solamente tenemos que venir acá Y salto Brincar Y, ay ¿Qué diga? ¿Qué dije? Tenemos que brincar Venir acá y Oye Toma Dos mil años más tarde Ya, ya, ya no Ah, amigos, ya tengo desventilador Y esto Y esto ya es nada más fácil Porque Prácticamente lo que tengo que hacer solo es Colocarlo acá Ah, no, vale Algo se abre Algo se abre Algo se abre por acá ¿Dónde estás, güey? Ay, ya estoy acá Voy a conducir esta máquina Que No, güey Me caí, güey A la bebé ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues nada, amigos Ya estamos aquí En este nivel Ah, ya estoy aquí contigo Condúcelo A ver Tú para Tú Yo manejo para Acá Dale Ahora conduce para allá No, 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 no Sí, sí, sí Pero así, así Ya, él salió, él salió ¿Ahí? No Sí Oh, sí No pensaba que esta mierda iba a funcionar Oh, no, me he desmayado, tío No, güey ¿Por qué no puedo levantar? Ayúdame Ah, ya Oh, no me agarres, maldito Ah, acá puedo usar esto No, no puedo usarlo Ay, no, no puedo cargar esto ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eh, ¿sabes qué podemos hacer? A ver, párate ahí tantito Debo de hacer a mi manera ¡No! ¡No atascaste, güey! Ahí está Ay, ya está el crack Ah, acá es donde está mi hack, ¿no? No No, ¿verdad? Ah, chéquense, amigos Ahorita le vamos a ver si es donde está el hack de Adrián ¿Es aquí? No, acá no es Es más adelante, amigos Acá no es Bueno, acá te puedo usar también hacks, pero No, pero eso lo... Solo les vamos a mostrar ¡Ay! Mmm, yeah ¡Hueva! ¡Se me vi la racha! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Qué tienes con caca? ¡Sé, sé, sé! Chéquense, amigos ¡Lleva, lléva, 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 lléva! No, güey, tenías que... ¡PORRE! ¡PORRE! ¡Y RECONTRA! ¡Uff! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡CORRE! Y es aquí, ¿no? Sí, es aquí, amigos Chéquense, amigos Este va a ser el crack El crack El hack Pero por esto, amigo Y nada más chéquense esto Ah, no, ¿esto para qué es? ¿Por qué es eso? Ahí está ¡Soy muy loco! Amigos, pues Miren ahí, aprendan De este... Déjame quitar esos dos, ¿no? Sí, quitarlos Bueno No, pues no Yo tampoco los quité Bueno, amigos Por este hack Yo necesito Necesitamos quitar Los cables Primero Bueno, porque es estorboso ¿Son estorbosos? No, pues sí ¡Fuu! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, bueno! Así mejor Vamos, vamos, vamos Voy a intentarlo, ¿eh? Sí, inténtalo Mientras yo traigo ¡Ah! Mientras él intenta este hack Yo lo que voy a hacer Va a ser Hacerlo por Las buenas Bueno, no por las... ¡No, uy, uy! No por las buenas Sino más bien por lo... Por lo ley Por la ley Por lo legal, pues Y... Pues nada Pues nada A ver qué sale Ten Ah, sí, escuchaste Ya me hice Bueno, amigos Bueno, amigos Recortamos un poco El tiempo O el tiempo Esto porque Les hubo un imprevisto El chiste es que ya O sea, ya vieron O sea, Adrien lo que hizo Fue prácticamente subir a ese... A ese lugar Y... Pues nada O sea, ahí hay carbón Y ahorita van a ver Para qué necesitamos el carbón Chéquense O sea, en realidad Este nivel Con ese hack Es muy rápido Porque si no tendríamos que... ¡Ay! Hack ¡No! ¿No bajaste todo? ¡No! No, soy el pelotudo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡No! La concha No, pero ¿sabes qué puedo hacer? Ahí te traigo No, pues ya valió, amigos Tranquilos, amigos Que yo tengo Algo para decirles Como soy un crack No, me caí, güey Yo como tengo un hack Que ustedes no saben Ese es que ¿Nada más tienes tres? ¿Sí? No Con esto no lo vamos a armar ¿No bajaste todo? No No, ya valimos No, tú tranquilo Bueno, ahora sí Sí alcanzamos Bueno, amigos Ya, chéquense O sea, ya que tenemos Este pedazo de carbón O estos pedazos de carbón Lo único que tenemos que hacer es Meterlos aquí En esta cosa En todos En todos Los tenemos que meter Y Chéquense Bueno, el chiste Lo único que tenemos que hacer es meter estos Ay, cabrón Estos pedazos de carbón Aquí No, no los va a alcanzar Martín Bueno, amigos A toque se acaba el video Ay, cabrón ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes qué puedo hacer acá? Aunque no tenga así Ahí está Ya ¿Uno ya está? Ya Vamos ¿Este no está? También está Cierra ¿Sólo queda este? Sí No, güey, no Sí nos alcanza Sí nos alcanza ¿Cómo nos va a alcanzar con uno? Ahí más Al lado No nos va a alcanzar Tú tranquilo Maldita sea No, acérate Yo guardé uno grande Ahí está Sí nos va a salir Ya sé cómo No, no va a alcanzar eso Bueno, como no nos está Alcanzando Lo que voy a hacer Va a ser ¡No! ¡Que no! ¡Aquí sos que ruere! Ah, bueno, está bien Oh, gigantes ¿Tú crees que funcione? Sí Ah, pues el resto de nuevo No me quiero agachar tanto, amigos Porque si ahí se me Se me logra ver mi rayita ¡Puta, qué asco! ¡Sí! Sí, crack ¡Equipo dinamita! Ahora lo único que tenemos que hacer es Venir aquí Sí, sí, da Maldita, mi maldito ¡Que yo no te estoy! ¡Me mata! Y correr acá ¡Ah! ¡Súper maldito! Y prácticamente ya ¡Ah! Se me torció mi mano ¡Ah! Se te bloqueó Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es Jugar unas luchas A ver quién saca al otro ¡Ah! ¡Ah! Y así Justo así ¡Ah! Maldita, ven para acá ¡Ah! 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 Round 2 Round 2 ¡Wow! ¡Ey! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Me he golpeado, tío! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Ey! ¡Oh! O sea, lo único que tienen que hacer aquí, amigos Es prácticamente Pasar por los ventiladores Y ahí estará la salida Y ahí estará la salida Chéquense En un momento ya lo hacemos sin tanta tontería Porque ¡Oh! ¡Oh! Nos estábamos demorando Mucho en esto ¡Uuu! ¡Fu! ¡Ahí estoy! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira, a veces! ¿Qué? ¡Mira cómo estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ésele ve! 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 ¿Ya te agarraste mi trasero? No... Ya, ya estás, ya estás. 1, 2, 3, ya. ¡Adiós, mundo creen! ¿Qué? ¿Me estás agarrando de mí? Suéltame. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me caí! ¡Corre ya! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡No me caí!